El Grupo de Prevención y Educación de la Policía Nacional para Antioquia realizó en pasados días encuentros en las instituciones educativas con los jóvenes del municipio. En dichos encuentros se capacitó a la población estudiantil del municipio en los riesgos y peligros que tiene que ser parte de la cadena de consumo y distribución de sustancias ilícitas, entre otros temas. Bueno, durante toda esta semana llegamos a tanto instituciones educativas como urbanas y rurales con un aproximado de 2.205 estudiantes quienes llegaron a una capacitación integral sobre la responsabilidad penal que ellos acarrean por ser niños, niñas y adolescentes y algo muy principal que es la toma de buenas decisiones para su futuro. Lo que nosotros buscamos como Policía Nacional es generar esa confianza pero lo más importante y lo que nosotros como Policía Nacional es fortalecer los valores que han inculcado desde casa y sobre todo que tomen buenas decisiones. Eso es lo que principalmente hacemos como Policía Nacional. Para el sector educativo del municipio, dicha información brindada por parte de la Policía Nacional redunda en fortalecer el trabajo que se viene realizando con los estudiantes en temas de prevención. Hemos tenido un muy buen espacio en cada una de nuestras instituciones educativas donde los directivos han dado la posibilidad de este espacio de formación que me parece a mí que es valioso y fundamental porque permite ese acercamiento directo con la Policía Nacional y que nuestros niños y jóvenes reciban directamente de ellos una orientación, una concientización del flagelo tan grande que lamentablemente nos aqueja todos los días de la vida y que cada vez destruye más niños y jóvenes en nuestro municipio. Pienso que es una actividad de capacitación, de concientización, de información directamente desde la Policía Nacional hacia nuestros niños, hacia nuestros jóvenes, de cada uno de los colegios donde han recibido pues una ruta a seguir, unas buenas orientaciones. Sabemos que los docentes, directivos docentes cada día están trabajando en pro del bienestar, de la convivencia social y de la convivencia estudiantil. Sumado a información sobre sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol y cigarrillo, la Policía Nacional capacitó a los estudiantes sobre el correcto uso de las redes sociales. Por parte de ellos aprendí muchas cosas sobre el mal manejo de Facebook, también nos explicó muchas cosas sobre la drogadicción, que nosotros no podemos elegir el mal camino ya que nosotros tenemos una familia y un futuro por el adelante. Para mí, para mis compañeros, especialmente para mí es muy importante hablar sobre esto ya que nos puede capacitar y mejorar para el futuro, porque muchos pueden estar cogiendo este camino y ya con estas capacitaciones pueden que ellos recapaciten o pueden que ellos lo piensen mejor y no se estén metiendo tanto en las drogas. Para mí fue muy buena la compañía de la policía porque aprendimos que debemos tener más cuidado con las drogas y con el mal manejo de las redes sociales. Que nos quedaron muy claros el mal manejo y todo eso.